Grupo Delta Grupo Delta Escúchame, perdóname Te voy a contar algo que no debí hacer Te fallé, te engañé Te mentí sin miedo en sus brazos de mí La decisión es tuya, amor No quiero obligarte que me quieras así Acepto que fue mi error Pero no puedo vivir sin ti Yo te amo, vida mía No puedo vivir sin ti Yo te amo, vida mía Y no quiero seguir así, así Cómo me viene de Delta Records Yo te amo, vida mía Yo te amo, vida mía Yo te amo, vida mía Yo te amo Yo te amo, vida mía 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 Y no quiero sentir así Acepto que fue mi error, pero no puedo vivir si no estás aquí Yo te amo, vida mía, no puedo vivir sin ti Yo te amo, vida mía, no quiero seguir así, así